Bueno, desde la Casa del Bicentenario ofrecen una masterclass, una clase taller de autorretrato de la mano de Verónica Vides, una artista visual que tenemos el placer de saludar aquí en Ventana Andina y para saber más justamente de todo esto, bueno, la saludamos. Buen día, Verónica, ¿cómo estás y cómo te preparás para este taller? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Acá estamos, ¿qué andistas? Bueno, ¿de qué va? Son dos días con tres horarios distintos donde, primero y principal, puede ir cualquiera que sepa de fotografía o está destinado a fotógrafos y qué es lo que se va a abordar en el taller. Mirá, en realidad son tres horarios, sí, como vos explicás, son tres horas dura la clase. No es necesariamente de fotografía, dice fotografía y multidisciplina porque yo soy artista visual, no soy solamente fotógrafa, sino que abordo dentro del arte contemporáneo como distintos lenguajes, como que mi trabajo está más determinado por la necesidad de transmitir una idea que por una técnica específica, digamos. Entonces, esa es la mirada del taller, el autorretrato abordado desde la fotografía y o multidisciplina. ¿Qué quiere decir? Que probablemente habrá gente que quiera dibujar, que quiera hacer una instalación, un pequeño video, todo referenciándose al autorretrato, como esa búsqueda de cómo yo me siento, cómo yo me represento, cómo yo quiero mostrarme, me explico, como una búsqueda más interna de referenciarse y de mostrarse. Entonces, el resultado puede ser ya sea una foto más sencilla, más sencillo como una foto o algo más elaborado. La idea es hacer los tres encuentros, que sería hoy el primero, mañana hay dos, y el lunes habría una juntada que es donde todos mostraríamos los participantes y las participantes mostrarían como el resultado de sus reflexiones y de su trabajo. Para poderlo montar ahí, haríamos una muestrita informal, digamos, porque no se inauguraría formalmente, pero quedaría ahí en la Casa del Bicentenario va a quedar. O sea, va a ser un taller práctico exclusivamente y la muestra todo en la Casa del Bicentenario. Así es. En realidad tiene una parte teórica bastante, como un resumen, porque viste, tres horas se pasan volando. Entonces es como un paneo rapidito de lo que ha sido el autorretrato, cuándo empezó en la historia del arte, cómo ha sido abordado. Y después sí, hacer unos cuantos ejercicios prácticos que nos ayuden a esa reflexión, digamos, y a llegar a esa conclusión de cómo queremos mostrarnos en nuestro autorretrato. Qué lindo. Y te escuchamos una atonadita en particular. ¿Nos querés contar de dónde sos y cuál fue tu experiencia para llegar acá y dar este taller tan interesante? Claro, yo en realidad soy del Salvador, de Centroamérica. Y, bueno, estoy en las artes visuales desde hace 30 años y vivo acá en el Bolsón hace 9 años. Así que ya mucha gente me dice que la atonadita me va quedando poquito. Yo hago el esfuerzo por mantenerla. Claro. Pero, bueno, es así. Este lugar me acogió hace 9 años y la verdad que me encanta vivir acá. Y lo disfruto muchísimo. Y, bueno, sigo haciendo mi trabajo. Y los últimos años, como la foto de esa, del afiche, ha estado muy marcado por el entorno, mi trabajo, por este hermoso lugar y por todos los conflictos que conlleva este lugar, ¿no? Conflictos en cuanto a la conservación, al cuido del medio ambiente, a la defensa del agua, como todas esas cuestiones han estado muy presentes en mi obra. ¿Podemos trasladar en palabras, como nos salga en este momento, para la gente que no vio el afiche todavía, si bien después lo publicamos en Facebook, para describir más o menos eso, ¿no? La foto y que nos vayamos imaginando tu impronta como artista. A ver si lo podemos intentar en palabras. Dale. Sí, lo tengo bastante llevado a palabras por cuestiones de trabajo. Esa es una serie que se llama Mimetizada y empezó cuando yo me vine a vivir acá, que me fascinaba los espacios verdes, todo lo, como la situación esta de estar ante un lugar muy, muy conservado, la naturaleza, la cordillera, toda esa realidad salvaje, y al mismo tiempo siempre encontrando huellas humanas, ya sea una basurita, un envoltorio de caramelo, o peor, un pañal, una, qué sé yo. Me impactaba esa realidad de nuestra actitud invasiva y contaminante. Entonces empecé toda esta serie de fotografías, que en algunas son autorretratos y en otras son retratos a otras personas, en las que me disfrazo o disfrazo a la persona como para pasar desapercibida en el medio ambiente, como un juego de mimetizarse. De qué manera estar en la naturaleza sin que se note, era la frase, digamos. Wow. Y de ahí surgió toda esta serie que buscaste llamar la atención sobre ese tema, ¿no? Claro. De qué manera podemos ser menos contaminadores y menos invasores de lo natural, ya que somos naturaleza, en realidad. Siempre tendemos como a separarnos de la naturaleza, a sentirnos de otro palo, y eso nos lleva un poco a transgredirla y a no respetarla. Entonces, bueno, estamos ahora en un momento de la humanidad que se vuelve vital voltear a ver y ver cómo trabajamos para conservarla y cuidarla por nuestros hijos, hijas y nietos y nietas. Claro. Bueno, es bárbaro. Y el puntapié de esta foto, bueno, es una imagen, justamente una figura humana centralizada, cubierta así con una tela blanca en el medio de un campo de estas margaritas silvestres, ¿no? Para los que no lo vieron, después lo publicamos, pero bueno, es el puntapié para que nos dé curiosidad y ver toda tu serie. ¿Tenés una página web para justamente ver tu trabajo? Sí, sí, tengo, bueno, en el Facebook me pueden encontrar como Verónica Vides, y hay varios álbumes de mi trabajo. En Instagram estoy como vides-verónica, y mi página web es veronicavides.com. Es espectacular. Así sencillito. Ah, bueno. Así que ahí pueden tener una idea de todo el laburo, que ha abordado diferentes lenguajes, como te contaba, hago escultura, instalación, fotografía, dibujo. Entonces, bueno, es como, por eso no me gusta catalogarme como con una sola técnica, porque en realidad lo que premia es la idea. Claro, es un abordaje. Es un poco la, es la manera como queremos, como me gustaría que se desarrollara la masterclass, como que dependiendo de tu idea, de cómo te querés ver reflejado, representarte, de esa manera vas a abordar tu autorretrato, digamos. Claro, espectacular. Bueno, reiteramos los horarios y los días para que se acerquen las inscripciones directamente en la Casa del Bicentenario, o por teléfono también. No, no, directamente en la Casa del Bicentenario hubo algunos inscritos de Bariloche, así que se inscribieron por mail, así que entiendo que también se puede por mail. Sí, pero lo mejor es ir a la casa, porque tiene un horario bastante amplio, abren de 9 a 13 y de 16 a 21, entonces ahí, hoy creo que quedan como tres cupos, así que, porque es cupo limitado. Sí. Así que el que esté escuchando y le interese, vaya ya.